Hoy, que celebramos ya el segundo domingo de Adviento, ayer la víspera, quería que nos fijáramos en unas palabras que acabamos de leer en el Evangelio. Nos dice el Evangelio que Juan no sólo predicaba y preparaba los caminos del Señor, sino que vivía en el desierto y, además, iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura y se alimentaba, en algunas traducciones dice de langosta, pero no se refiere a las del mar, se refiere, dice aquí, la otra traducción que aquí dice, se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y aquí ahora, hoy que quería hablaros de la virtud de la sobriedad, de la virtud de la templanza, es importante el que nosotros pensemos y le demos vueltas a esta virtud importante. Es una virtud que nos lleva a intentar dominar nuestras pasiones, porque el hombre tiene un deseo muy intenso de felicidad. Dios nos ha hecho para ser felices. Nosotros sabemos que esa felicidad se alcanza por medio del amor, pero también sabemos que los bienes sensibles también nos dan felicidad. Todos nuestros sentidos son capaces de darnos gozo y felicidad. La vista, el oído, el gusto, el tacto, todos, todos. Y como lo sabemos, el problema que tenemos es que nos dejemos llevar por ellos, porque cuando uno intenta buscar la felicidad plena aquí abajo, el problema es que siempre, siempre lo que nos ocurre es que nunca es bastante lo que tenemos. Y por lo tanto, el problema es que cuando yo busco algo con tanta intensidad, al final llego a la saciedad. Es decir, me sacian las cosas. Como decía alguien, es verdad que tomar a lo mejor pollo el domingo está bien, pero pollo todos los días. Es verdad que está bien pues ver una película de vez en cuando, pero ver películas todos los días. De hecho, Dios nos ha creado con una ley dentro de nosotros, que es la ley del placer. Y la ley del placer dice que para disfrutar las cosas hay que moderarlas y que el secreto del placer está en la... no sé cómo decirlo ahora. O sea, hay que saber quitarse las cosas, el sé placer para poder disfrutar. El contraste es la palabra que iba buscando, perdóname. Es decir, si yo quiero disfrutar una buena comida, ¿cuál es el ingrediente más importante para disfrutarla? Se llama hambre. Mientras más hambres tengan, mejor la vas a disfrutar. Las personas que están todo el día comiendo y comen de todo, al final llegan a... o sea, el cuerpo llega un momento en que se cansa. Y de hecho, si lo haces mucho, fijaos al punto en que llegó los romanos que iban buscando el placer a toda costa, que en los banquetes tenían un sitio que le llamaban vomitorio. No os voy a decir ni para lo que era, pero es que tenían que ir a deshacerse de la comida que ya habían tomado, porque no cabía más. Y lo mismo nos pasa. Hay momentos, sobre todo con las cosas físicas, que ya no caben más. Y por lo tanto, para disfrutar las cosas no hay nada como el contraste. Os voy a decir un secreto que me dijo una chica un poco pilla, pero me lo dijo así. Me dijo, yo procuro elegir a mis amigas. Digo, ¿y eso por qué? Dice, porque siempre las busco que sean un poco más feas que yo. De tal manera que cuando yo estoy en un grupo de amigas, no es que yo sea muy guapa o menos guapa, pero sí que estoy del grupo, pues soy la que más resalto por el contraste con las otras. Lo mismo que en un traje de bodas es absurdo hacerse una fotografía sobre un fondo blanco, porque entonces lo único que se ven son unas manos y una carita. Lo lógico es poner un fondo que haga un contraste. Y al contraste tú ves la belleza de aquello que tienes delante. Pues lo mismo nos pasa con nuestra vida. Las cosas materiales hay que ser sobrios. Nuestro Señor Jesucristo nos da un ejemplo maravilloso sobre eso. Fijaos en el tema del alimento, porque estas cosas tienen que ver con las cosas sensibles, por lo cual tiene que ver con la comida, tiene que ver con la bebida y tiene que ver también con el placer sexual. Esas tres cosas son los que moderan la virtud de la templanza. Y claro, el Señor tenía que hacer un esfuerzo para enseñarnos cómo vivir esas cosas. Fijaos con la comida. Se pasó de ayuno 40 días y 40 noches sin comer. Es un buen ejemplo. El Señor bebía, sí, y de hecho convirtió el agua en vino. Pero Él dice, y lo acusan de bebedor. Y dice, bueno, vino Juan el Bautista que ni comía ni bebía y decíais que estaba... Ahora vengo yo, como y bebo y me llamáis comilón y bebedor. Pues yo no abuso de esas cosas. El Señor también nos muestra que tiene que estar por encima de esas cosas. Pero sin embargo, eso no significa que no tuviera corazón. El Señor tenía corazón. El Señor se estremecía con los niños y se enfadaba con los apóstoles cuando no le dejaban que se acercaran a Él. El Señor se estremece cuando ve a una viuda que lleva a enterrar a su único hijo. Y para, y hace un milagro de resucitar al hijo de la viuda de Naín. Nuestro Señor, hablando con María Magdalena, la hermana de Lázaro, llega un momento en que se sobrecoge y se echa a llorar. E incluso cuando ve a su amigo Lázaro que está en la tumba, también llora. El Señor no tiene un corazón de hielo o de piedra. Tiene un corazón de carne. Pero quiere también, tiene que moderar ese corazón. No se deja llevar ni por los deseos, ni por las pasiones, ni por... Y eso nos enseña. Y del mismo modo, y por eso quiero dejarlo ahora para al final dedicar a María, porque seguro que Jesucristo, también como hombre, aprendió mucho de esos detalles de templanza de su madre. Dicen que la templanza viene de esos dos extremos, del exceso y del defecto, y en el medio está la virtud. Bueno, pues María probablemente nunca tuvo demasiados medios económicos. El otro día veíamos como con generosidad, en cuanto se entera que Isabel la necesita, ella va a ayudarla. Pero supongo que en ese viaje, pues pasaría frío, porque no es que tenía un modo de viajar muy rico. Y supongo también que pasaría hambre. Está claro que no tenían sitio para traer a su hijo en Belén. Y tuvieron que tenerlo en un sitio, pues que era un establo para animales. Allí no había muchas comodidades. En Nazaret tampoco es que la subiera demasiado. Pero la Virgen se ve claramente que ella probablemente ayunó muchas veces. La Virgen, seguro que no tuvo ningún exceso, aunque ella es la que le acude a Jesucristo y le dice, no tienen vino. Dale vino, pero no para que abusemos de él. Y fijaos también que nos dicen las estadísticas que cuando abusamos de la comida, cuando abusamos de la bebida, cuando abusamos de este tipo de cosas, al final estas cosas provocan enfermedades como señal de que hay algo que no está bien. La moderación es muy y no solo nos hace bien al alma, sino que nos hace muy bien también al cuerpo. Juan Pablo II habla del hombre interior y del hombre exterior. Y que el hombre interior tiene que estar por encima del hombre exterior. Esto es como un jinete que lleva un caballo. Uno dice, qué bonito es ese caballo o ese jinete de ese rojoneador, que cómo le obedece. Le obedece después de muchas horas de entrenamiento, de muchas horas de esfuerzo, de muchas horas de sacrificio. Vamos a aprender de la Virgen. Vamos a pedirle a ella también que nos haga sobrios, que disfrutemos las cosas de la tierra, pero que sepamos vivir ese contraste de saber decir, pues ahora no lo voy a tomar, ya lo tomaré luego. Aprendimos muchas veces de San José María cuando hablaba durante mucho tiempo y se le secaba la boca, a veces pedía un vaso de agua y lo dejaba y hacía el esfuerzo y el sacrificio de dejarlo ahí un buen tiempo para decir, ten muchas ganas de beber, pero voy a retrasar. Es un retraso, es un pequeño sacrificio. Esos sacrificios nos harán mejores a todos. Acabamos esta homilía acudiendo a Juan el Bautista, que con esos sacrificios que hizo de vivir en el desierto, de tener una ropa de piel de camello, de comer saltamontes con miel, resulta que él se preparaba para hacer un camino y para hacer el medio que Dios utiliza para acercar al pueblo de Israel y para que se prepare para la venida de Jesucristo. Que así sea.